¡Esto es Extreme Makeover Home Edition! Llegamos a la Ciudad de México. La renovación comienza ahora. ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! ¡Isadora! ¡Berry! ¡Sonia! Arquitecto Leo Gaitani. Señor. ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Cómo está el equipo en este autobús de los sueños? ¡Muy bien! ¡Con energía! Qué bueno que me acompañen una vez más. En este momento nos dirigimos a Iztapalapa, una de las comunidades más trabajadoras con gente de corazón en la Ciudad de México. Ahí vamos a conocer a la familia García. Bien. ¿Quieren que se los presente? Por favor. ¡Vale, acabamos el video! Hola. ¿Cómo está? Somos la familia García Rivera. Yo soy Guadalupe. Hola, yo soy Caro. Yo soy Alexis. Y él es el pequeño Mario. Obligada a dormir en cines o en paradas de autobús, Guadalupe conoció la rudeza de vivir en la calle desde adolescente. La casa que se fue edificando fue un pedacito, otro pedacito, otro pedacito. Yo siento como un sentimiento de solidaridad hacia las personas que por alguna causa están en la calle. Es como querer retribuir la ayuda que en algún momento se recibe cuando uno pasa por una situación de este tipo. Creo que esta es una gran oportunidad para nosotros, al igual que para ellos. ¿Les hacemos una casa nueva? Sí, señor. Sí. Sí, señor. ¡Gracias, equipo! ¡Atención! ¡Familas! ¡Familas! ¡Saben que nos queremos conocer! ¡Sí! ¡Familas! Es un placer conocerles y estar aquí con ustedes. Conocemos un poco de su historia y todos nosotros pensamos que ustedes se merecen un lugar nuevo para vivir. Para que eso suceda, mientras nosotros trabajamos, ¡ustedes se van de vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones seguras! ¡Arriba, arriba, arriba! Disfrute el viaje. Desde el primer momento, estando ahí en la estancia, allá también, pues... pues fue muy grata. Meternos con los delfines fue lo que más me gustó. Al principio tenía miedo porque dije, bueno, igual y me muerde. Pero después, no. Después todo estaba muy padre. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando mucho su vacación. Yo estoy muy bien acompañado. Miren. ¡Hola, hola! Porque Guerrero y la banda de Acarugá son quienes acaban de componer una canción para acompañar la demolición de su casa. ¡A disfrutar! Voy a tirar mi casita porque quiero casa nueva y después de quince días comienzo una vida nueva. Voy a tirar mi casita porque quiero casa nueva y después de quince días comienzo una vida nueva. ¡Familia García Rivera! Gracias, Jorge. No, hombre, al contrario. Yo creo que les encantó tu canción. Ojalá. Muy buena música para que empiece la demolición. ¿Están listos para el show? ¡Sí! ¡Miren! Agárrense. ¡Familia García Rivera! Tienen que estar muy orgullosos de la casa que construyeron por acá porque nos costó mucho trabajo esta demolición. Miren. Pero no se preocupen porque aquí donde estoy parado empieza la reconstrucción del corazón. ¡Ajú! A mí me emocionó mucho como poco a poco se empezó a ver la dimensión del proyecto. Las paredes de la casa de Lupita empezaron a tomar forma. Hola. 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 ¡Hola! Vamos a proceder a liberar a las tortugas y las vamos a colocar sobre la arena hacia el frente, hacia el mar. ¡Familia! 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 ¡Hola, Benny! ¡Hola, Benny! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! Pues, feliz. Quisiera enseñarles más, pero va a ser sorpresa. Espero que estén disfrutando mucho las vacaciones. ¿Cómo van? Pues, mira, justo estamos en la playa. Estamos aquí, este, disfrutando el mar. Estamos pasando súper, súper de maravilla. Sigan disfrutando las vacaciones porque las emociones que vienen van a ser muy fuertes. Te encargo la casa, Benny. Que quede excelente. Bueno. Nos vemos pronto, entonces. ¡Bye, Benny! ¡Bye! Finalmente, el gran día había llegado para la familia Rivera. La alegría de la gente de Ómex y todos los amigos y familiares de Guadalupe me generaba una enorme ansiedad. La de ver los rostros de la familia frente a su nuevo hogar. ¿Felices para conocer su casa? ¡Sí! ¡Una! ¡Hasta! ¡Los! ¡Tres! ¡Los! 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 Con la familia platicar cómo les fue en el día y obviamente educar a este tingo guapo. ¡Más increíble! ¡Está súper grande! Y luego a mi avuilita que le encanta cocinar. ¿Qué te parece? Todo eso. Nuestra habitación Pues es a su tele Con tu teatro en casa Para que puedan reunirse con Palomita Pues muy bien Lupita, familia Los dejamos ya en su casa Disfrútenla mucho Disfrútenla tanto como nosotros disfrutamos Trabajar en ella Con todo el corazón y con toda la gente que nos ayudó para hacer lo posible Así que estamos a punto de irnos y despedirnos Pero les tenemos una sorpresa más ¿Están listos? Sí En nombre del licenciado Eric Fernández Presidente Municipal de Ixtapas y Huatanejo Le hacemos entrega de este certificado de boda En el Hotel Villas Pareíso Ixtapa Para que su nieta pueda realizar su sueño de casarse ¿Qué le parece? ¡Muy bien! ¡Felicidades campeón! Muy bien, gracias Ya solo nos quedaba despedirnos de la familia El sueño de Guadalupe Al fin se concretaba Para dos generaciones de descendientes Aquel hogar Que no había podido ofrecer a sus hijos Podrían gozarlo ahora Su nieta y su bisnieto Después de una vida de lucha Llegaba para ella esta recompensa Nos fuimos felices De dejarnos disfrutar su nuevo hogar ¡Adiós! 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 ¡Adiós!